Dos de año. Ahorita pastelás. ¡Vamos! 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 Exacto, lo que puedas agregar la grasa, eso ayuda bastante. ¿Cuál? ¿Con qué? ¿Con aguacate? Hola Mike, ¿cómo estás? Milanesitas sin gluten, con un empanizado sin gluten ¿Tenemos parmesano? No, está bien, sin queso, no lácteos ¿Un cumpleaños Luis? Felicidades, ¿por qué hay cumpleaños? Felicidades Luis ¿Pero tu mamá también? Mamá también ¿Hoy también? ¿Mi mamá también? Sí, no hombre, no me digas eso ¡Cachi, pachi! Felicidades, un regalito ¡Gracias! ¡Te cumpleaños Luis! No, no, no pasa nada Un abrazo con su plato ¿Es tu cumpleaños? ¿Sí? ¿Hoy? Es que también cumpleaños es mi amado Ahorita pastelazo ¿Por qué le pone rojo? ¿Por qué le pone raga? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Felicidades! ¡Tengo palabras! ¿Quién va a grabar acá? ¡Tengo palabras! ¡Lo siento Luis! ¡Va! ¡Les agradezco mucho! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, no! Muchas gracias, estoy prácticamente con mi segunda familia Es un día bueno, entonces creo que mañana se van a dar muy buenas cosas muy buenas cosas y la verdad les agradezco siempre que me estén arropando, muchas gracias. No, 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 no. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Se toquen! ¡Un, dos, cuatro, ¡dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabemos lo que tenemos que hacer, con y sin pelota, no sale una, volvemos a armar la estructura, la figura, seguimos. Uno dice el partido, concentrado, la intención, con y sin pelota, con y sin pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!